Si eres del signo de Pisces, Pisces va a tener hoy como una molestia con personas cercanas, hermanos, primos, padres o esa gente que está a tu par en tu árbol familiar. Si eres del signo de Pisces, hay un comentario que te va a molestar y si tienes que aclararlo al momento para que esto no se vaya poniendo peor, porque puede ser una bomba de tiempo y se pueden crear dificultades en la comunicación con la familia. Hay un malestar allí que incluso te puede crear ciertas somatizaciones con el cuerpo, una fiebre, una gripe, una alergia, porque es que inmediatamente como te emblesta y te va a dar rabia, eso puede estar como bloqueándose en tu pecho. Entonces vamos a limpiarlo un poco, yo no estoy diciendo que pelees, pero trates de aclararlo desde el primer instante para que esto no te vaya a pasar factura. Si eres del signo de Pisces, te recomiendo que te limpies durante varios días con un poquito de agua y esencia de eucalipto, lo rocias o haces un baño, o también puedes utilizar un poco de agua con una pastilla de alcanfor, rociarlos o echar baños desde la cabeza y enjuagar. La salud es lo más importante. Gracias. Gracias.